Católicas por el Derecho a Decidir registra 21 femicidios y 35 en grado de frustración de enero a abril de este año, cifras similares a las del año pasado. Estas cifras más que todo es como este sistema machista, estos agresores, como las muertes de las mujeres con tanta hazaña, como en el caso de la joven de Ciudad Sandino. Es una joven que fue citada y luego la echaron a un hoyo de 220 metros de profundidad y luego le echaron basura y que era difícil encontrar y si no ha sido por la población y la exigencia de los familiares, este femicidio no hubiese sido encontrado. Otra cosa también de estos 21, es verdad que esta pandemia nos manda a que nos reguardemos las mujeres para protegernos de esta gran pandemia a nivel mundial. Pero también a las mujeres las pone en un nivel de desprotección, porque si vemos nuestro observatorio que ya tiene más de 10 años, en lo que es la casa es el lugar más inseguro. Marta Flores agrega que la reapertura de comisarías de la mujer no ha disminuido los casos de femicidios. Bueno, en este año hay dos en impunidad, miremos que son dos que se quitaron la vida. Este, hay cuatro que ya tienen sentencia. Entonces, decimos, pero ¿qué pasa? Nosotros ahorita, en este mes de abril, con estos casos que son tan, 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 que nos hay, que tenemos pues a la orden del día, este es el de la joven de Ciudad Sandino. Necesitamos y exigimos a las autoridades que hagan esas investigaciones, que no queden impunes. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.